lo primero que imagines lo primero que percibas me dices que es 5 profundo es muy profundo encuentra el origen de esto que hoy te pasa permite que lleguen los recuerdos las sensaciones las emociones y cuenta revisa ahí donde estás si es de día si es de noche si es de día es de día estoy chica siete u ocho años siete u ocho años estoy con mis hermanos chicos jugando estoy jugando me están haciendo travesuras si y a quien me hacen travesuras a mi y que te están haciendo anda jugando alrededor de mi ¿están contentos? si mira que bonito llénate de esa alegría vívela y tráela porque Hortensia la adulta la necesita la necesita mucho en su corazón en su corazón y y y ¿por qué tu mente te lleva ahí? ¿qué quiere que te des cuenta? ahí está ahí está ahí está mamá ahí está mamá y empieza a gritar y empieza a gritar y se asusta a mis hermanos ¿tú tú estás ahí chica ¿tú estás ahí chica o grande? chica ajá ajá tú estás gritando mamá sí y abrazó a mis hermanos ajá date permiso de llevar todo lo necesario a veces también se necesita limpiar un poquito el agua y las demás ayudan date permiso está bien hacer eso dice que somos una carga dice que somos una carga ajá y esa niña ¿cómo está sintiéndose? ella protege a los chicos ajá o sea que los chicos no son una carga los grandes sí yo protejo a los chicos para que mi mamá no los dañe yo los como que los abrazo los cubro y el regalo es para mí ajá ajá uno al tres y permites que mamá se exprese a través de tu mente yo quiero hablar con Doña Venancia voy a contar del uno al tres y cambias le prestas tu mente y tu boca yo quiero hablar con él uno le prestas tu mente y tu boca dos tres cambia Doña Venancia ¿y cómo así que los niños son una carga? yo no quería tantos ¿y entonces para qué se puso a tener tantos? porque Polo quiere ah bueno pues entonces hay que decirle a Polo que los cuide o dígame ¿quién la obligó? ¿le pusieron una pistola? no ¿le pusieron un cuchillo? no ah bueno entonces Hortencia proyectale a mamá en tu pantalla mental proyectale qué efecto tuvieron esas palabras en toda tu vida así va a entender muchas cosas proyectale como en una película enséñale tus relaciones amorosas enséñale tu desarrollo profesional enséñale tu papel como mamá enséñale tu papel como esposa enséñale tu papel haciendo limpieza de casas enséñale todo eso y ahora que le has enseñado todo eso ¿qué hace? está parada bien ¿qué hace? está llorando déjala que llore un buen rato porque también para ella le hace bien y dice que que la perdone me dice que si la perdone ¿tú lo quieres hacer Hortencia? yo la perdono y yo la quiero mucho habla con mi mamá entonces y dile que la perdonas por haberte dicho que eras una carga y yo te perdono madre y mira me está dando un abrazo pues entonces abrázala yo también lo que no la quieres hacer abrázala y dile todo lo que le hagas porque nadie nos enseñó a ser papás pero bastante mal argumento porque todos podemos mejorar siempre y nadie nos enseñó a ser hijos y también un muy mal argumento porque siempre nos podemos esforzar no tenemos pretexto ahora dile a mamá mamá hoy te miro mamá hoy te miro te reconozco como mi ancestro te reconozco como mi ancestro tomo de ti la vida 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 otra vez tomo de ti la vida ahora hazlo con pasión tomo de ti la vida eso siéntela en tu corazón y en tu estómago mamá tomo de ti la vida mamá tomo de ti la vida con más pasión mamá tomo de ti la vida eso ahora dilo con coraje con injundia fuerte mamá tomo de ti la vida y dime que hace mamá abre sus brazos y me entrega una luz blanca te dices que hermoso pero que eso te hace feliz le das las gracias por eso si gracias ahora te pido mamá que veas con buenos ojos ahora te pido madre que veas con buenos ojos que voy a hacer las cosas diferente a ti voy a hacer las cosas diferente a ti hoy me libero hoy me libero y te libero amorosamente y te libero amorosamente ven paz que yo hago lo mismo ven paz que yo hago lo mismo ven ahora que hace ella se está yendo está yendo se va contenta si después de haberte dado esa luz bonita si y que hace papá ahora mi papá estaba viendo y viene y se acerca viene y se acerca dice que lo perdone y tú lo quieres perdonar si bien entonces también perdónale dale un abrazo bien grandote bien bonito está bien alto está bien grandote y además muy joven ¿cierto? muy joven muy fuerte cuando van a la luz todos se ponen jóvenes y sin ninguna enfermedad ¿ya te diste cuenta? sí papá tomo de ti la fuerza 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 ahora lo vamos a hacer con pasión con mucha pasión papá tomo de ti la fuerza papá tomo de ti la fuerza con más coraje papá tomo de ti la fuerza otra vez muy bien papá tomo de ti la fuerza así es ahora siéntela en todo tu cuerpo ¿verdad que se siente bien? sí eso llénate de esa fuerza y dime qué hace papá me está envolviendo en su amor mira qué bonito papá hoy te reconozco como mi ancestro hoy te miro papá hoy te reconozco como mi ancestro hoy te miro hoy ocupo mi lugar hoy ocupo mi lugar nunca más el lugar tuyo o de mamá nunca más el lugar tuyo o de mamá papá hoy ocupo mi lugar papá hoy ocupo mi lugar te entrego lo que te corresponde te entrego lo que te corresponde y ve y te pido que veas con buenos ojos y te pido que veas con buenos ojos que haré las cosas diferente a ti que haré las cosas diferente a ti y qué hace ahora qué sucede ayer qué está cambiando me toma de las manos y dice que está que está bien maravilloso maravilloso y que lo perdone y que y que no llore más que él está bien no llores más yo estoy bien que se tiene que ir entonces significa que hoy superaste la pérdida de papá más bien su partida porque la pérdida no tiene nada ya te estuvo abrazando y te llenó con su luz sí ¿verdad que sí? sí bueno entonces ya es momento de que dejes esa tristeza pregúntale a papá si está de acuerdo con eso él quiere que dejes esa tristeza o no sí ¿quieres preguntarle si está de acuerdo en que cierres esa etapa de dolor? esa tristeza por su partida dice que sí porque me estoy lastimando yo sola entonces significa que sí lo vas a hacer sí qué bonito maravilloso y ya papá entonces que sí quieres hacerlo hoy cierras ese círculo si quiero padre hoy cierro ese círculo de dolor de tristeza de tristeza y dile a papá que si por favor solicita autorización a la luz para que deje de preocuparte lo que digan de ti por tu trabajo para que eso deje de ser importante ¿qué hacen? ¿qué hacen? se abrió una luz grande y hay hay muchos seres de luz se abrió una luz grande y hay muchos seres de luz muchas personas así un blanco muy blanco como un resplandor como junto con mi papá ¿y quién sale a esos seres con tanto resplandor? está su mamá son los familiares sí su mamá está mi la abuelita la abuelita la abuelita la abuelita mira qué bonita muy joven blanca linda se ve la abuela muy guapa mi abuela yo lo conocí a mi otra abuela y ahí está mira ahora si la puedes conocer dale un abrazo grande mira mira me están mandando ¿qué? una luz blanca rosa a mi corazón ¿qué significa esa luz? ¿de qué es? usted se ha preguntado a la abuela ¿qué es esa luz que te mata? es mi abuela cruz dice ¿y qué te manda esa luz? dice que es para fortalecer mi corazón y que que cree a mí que yo puedo hacer muchas cosas cree en ti puedes hacer muchas cosas que están poniéndome una como una armadura como una armadura que es blanca blanca una armadura blanca está mi abuela cruz ahí ella lo está poniendo ¿y esa armadura y esa armadura ¿para qué sirve? dice que que protegerme de que no me hagan daño que no me hagan daño bien dile a la abuelita cruz que si esa armadura sí te permitirá abrazar a tu futura pareja porque dile que necesitas que sea flexible no vaya a estar toda dura que no te deje abrazar voltea y te mira y dice que no ¿que no qué? que está flexible ah mira pues es que para amarse necesita flexibilidad porque si vamos a estar todos duros no podemos abrazar a gusto no ella me hace cuenta que me está poniendo como como un vestido como una túnica desde arriba a mis hombros y hasta acá ya está mis pies y me está envolviendo mi abuela en una corona con flores blancas y te vas a ver muy linda ahí ¿te gusta? ¿cómo te ves? muy lisa ¿te das cuenta? agradece a todos esos angelotes hermosos que están ahí ahora contigo ¿te das cuenta? que bonito gracias ahora pídele a la abuela que si no ha de llegar el compañero que esperas que por lo menos te ayude a estar en paz dice mi abuela que no sea impaciente no seas impaciente que ellos están conmigo siempre te quieres decir a la abuela que de pronto eres como una estatua que a veces te falta flexibilidad sí y que cuando llega a aparecerse por ahí algún dulcineo como que no muy bien quieres abrazar porque pareciera como que estás medio estatua dura y a veces hay que ser un poquito flexible no los las personas no son perfectas estamos en búsqueda de la perfección pero no somos perfectas tenemos cosas que no les gustan a los demás pero tampoco pasa nada ahora habla con la abuelita a ver a quién le vas a decir eso se acerca a mi abuelo con show y dice que hay hombres buenos hay hombres buenos claro que sí él dice que esos esos rayos blancos y rosas que me han mandado es para sanar las heridas que que traía se ve un corazón sano palpitado mira que hermoso te das cuenta estás feliz sí claro llénate de esa felicidad mira que afortunada eres que bonito ahora hazle caso al abuelo concho y pon flexibilidad entre más exigentes somos pon menos entre más flexibles somos pon más dice que no tengas miedo que me van a volver a hacer daño que que crean en mí que he avanzado que Dios tiene el momento perfecto para cada quien que bonitas palabras me parecen bien hermosas las quieres repetir otra vez que Dios tiene marcado todo el día perfecto para cada quien que que controle mi mi ansiedad le quieres pedir al abuelo que se la lleve estás dispuesta a eso sí ah bueno entonces a poner mucha flexibilidad en todo suelta esa ansiedad que se la lleve el abuelito lo puede transformar en un arcoíris hermoso en una joya en un rayito de sol siéntese bienestar y ahora que están ahí los abuelos ahora que estás ahí en presencia del abuelo Concho tú quieres perdonar a mamá por tanta exigencia en la infancia sí otra vez lo quieres hacer sí muchas veces sí sí dile a los abuelos dile a los abuelos tus angelotes hoy perdono hoy perdono a mi mamá hoy perdono a mi mamá se están llevando un cuando hablo se ve un como 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 un hilo pero es es como grisáceo cuando y se lo lleva a mi abuelo en un costado cada vez que dices yo perdono a mi mamá se llena se llena y se siente vacío aquí entonces saca de una vez toda esa basura porque solamente es eso los resentimientos es eso pruebas que se la viene en ese costado seguramente que la va a transformar en algo lento y ese espacio vacío que está quedando ahí pues pon amor pon una nueva pareja pon flexibilidad pon alegría de vivir pon motivación ya dejar tanta tanta obsesividad y tanta perfección allá eso ya que aburrimiento pon alegría pon pantalones de mezclilla rotos pon charcos de agua brincando allí pon mascotas pon bicicletas pon patines dulces todo eso brinca allí y se feliz flores está llenando las flores muchas flores también por mariposas diviértete como una mujer de cincuenta con espíritu de niña ¿te das cuenta qué diferencia tan bonita? sí claro no una mujer de cincuenta con espíritu de setenta ¿qué es eso? ay no por favor por aburrimiento mucha alegría mucho amor bendiciones no es prosperidad no es prosperidad compañía amigos muchos amigos nada de salir solita no, no, no de cinco amigos para arriba de amigas de risas de alegría de cafecitos de copas de vino de convivencia de convivencia el sello todo eso mira que bonito ahora rellena bien esos espacios vacíos con todo lo que tú quieres yo ya te di muchas ideas ahora tú escoges las que tú quieres y repite para tus adentros hoy tomo la vida y la fuerza hoy tomo la vida y la fuerza y siente cómo se hace una realidad en ti y cuando estás haciendo eso qué pasa qué cambia se hizo un como un círculo se hizo un círculo alrededor como como un espiral se plantó un espiral de luz de fuerza de amor de esperanza y todo eso es para ti sí qué afortunada eres te das cuenta sí para mí llénate de eso y háblale a tus células háblale a la ciática háblale a tu espalda a tu cabeza y llénate con todas esas cosas lindas para que sanen le estás hablando a tu espalda también háblale a tus huesos ellos te escuchan ordénales que se recuperen ordénales que se restablezcan pídeles amorosamente que se recuperen para que dejen de doler están poniendo como es como si fueran unas liguitas están poniendo como unas liguitas en la espalda así la espalda pero está así y quien lo pone es un ángel un ángel te está corrigiendo la espalda sí maravilloso mientras el ángel corrige la espalda tú háblale a tus huesos y diles que se alineen que se armonicen que retiren cualquier cosa que impida su buen funcionamiento ordénales ellos están listos para escuchar se nos olvida que nosotros tenemos el poder de la autocuración la espalda la espalda que se acuerdan si una luna ller la espalda la espalda de la espalda sea y la espalda la espalda de la espalda su la espalda la espalda se pasan las rodillas se pasan las rodillas y también ahí te está haciendo algo si, está envolviéndolas es diferente ¿y con qué las se muerde? es como una pelita muy larita pero se ve el hueso ¿está corrigiendo el hueso ahí? sí ordenale tus huesos de las rodillas también mientras el ángel hace su tarea a nivel espiritual tú lo puedes hacer a nivel consciente ordenale tus rodillas que se armonicen que se recuperen que se sane ¿está corrigiendo? Gracias. 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 Me viene mi corazón. Ahora viene mi corazón. ¿Y qué hace ahí? Es feo como una manchita negra. Veo un piso negra. Me llamo Te llamo Te he dicho Revisa qué es Como un coagulito Revisa si tiene que ver con alguna decepción O cuando te sentiste defraudada Sí, vino mi mente Es cuando Jaime o cuando Martín Martín Bien, entonces ¿Quieres perdonar a Martín? Sí Entonces desde lo más profundo de tu corazón Ahí donde está ese coágulo Y un poco más profundo Desde ahí, perdónalo Para que sales completamente Y si estás dispuesta Y quieres perdonar a Jaime Este es el mejor momento No se puede obligar a la gente a amarnos Pero sí podemos retirarnos Con dignidad Cuando se requiera Y compartir la vida Con quien sí quiera compartirla ¿Listo? Bien, y dime qué hace el ángel con tu corazón Está retirando Se lo lleva Se lo lleva Muy cuidadosamente Muy cuidadosamente Y se ve mi corazón limpio Excelente Excelente ¿Quieres revisar si hay alguna culpa Allí que te esté deteniendo En tu avance En tu crecimiento Sí Bien Retira esa culpa Entonces Entrégasela al ángel El pasado El pasado pasado es Permite que se haya Está muy muy escondida Se ve como en un Como en un Como en un pozo Oscuro, oscuro Ajá Y lo está tomando Lo está tomando Y está llenando De luz blanca Ese pozo Lo está poniendo Brilloso, brilloso Ajá Ahora a nivel consciente Tú retiras Esa culpa Que se la lleve Qu opposite Y lo está tomando Y lo está executing Llevalos Cierre uelve Es Tato Cierre Un Do Tato Su Tu Cierre Tato Cierre Tú Ya está Maravilloso ¿Tú le quieres preguntar a ese ángel cuál es su nombre? Es Jofiel Dale las gracias por lo que hoy te hizo Te ayudó Y ahora que estás en presencia de Jofiel ¿Quieres confirmar que realmente pondrás flexibilidad en tu corazón? En tus acciones, en tus relaciones Solo eso, flexibilidad Ser flexible, si no te gusta te retiras y ya Pero como dijera en el pueblo, lo bailado, ¿quién te lo pita? ¿Cierto? A divertirse Como una mujer de 50 pero como una niña de 10 Se está haciendo como gelatina ¿Y cómo así? ¿Cómo que hace gelatina para que seas muy flexible? Ah, ya se te quitó la estatua Tu morrura y pieza Inflexible Mira qué bonito ¿Te gusta cómo te sientes gelatina? Sí Pues claro Por un espíritu juvenil Amorosamente juvenil Siente cómo entra la diversión Las ganas de vivir Las sonrisas en tu vida Muchos amigos Mucha gente en tu casa entrando y saliendo De gente que te estima Que te ama ¿Qué importa que se tire un refresco? ¿Qué importa que se ensucie el baño? ¿Qué importa eso? Lo que importa es la compañía La amistad El amor Eso es lo importante Lo otro solamente es tierra Lo otro solamente son convencionalismos ¿Cierto? Por muchos amigos Muchas amigas Llena tu vida de color De mucho color Ahora preguntarle a Jofiel Si estás lista para regresar O nos hace falta algo más Me está revisando Me está revisando Me está revisando Dile que por favor Dile que por favor revise El origen De ese cansancio Extremo Que te muestre Donde se origina Desde que es Consecuencia de De mi depresión Apatía Apatía La vida Entonces significa Que a partir de hoy Eso se va ¿Cierto? Sí ¿Te quieres preguntar Si así es? Está 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 metiendo Márgenes En mi cabeza De Positivismo De amor a la vida Se ve Un jardín Con una cascada Grande Grande Un cielo azul Y eso lo está Poniendo en mi cabeza Maravilloso Que siempre recuerden Que Que la naturaleza Es vida Y Que yo necesito De la naturaleza Dice que Que me Me veo Corriendo Ahí Que siempre Que me siento así Que llegue a mi mente Un Pasaje triste Que recuerde Estas imágenes Que está plantando En mi cabeza Eso es maravilloso Entonces Sustituyes Paisajes Tristes Por esto Nuevo Bien Ahora por favor Pídele que Armonice Tus energías Que alinee Tu aura Tus chakras Que la limpie De cualquier energía Que no deba Estar ahí Bien ¿Cómo lo hace? Está 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 como Con sus manos De arriba Abajo ¿Las pasan? Sí De arriba Abajo Es algo caliente Que Que siento De abajo Se ve Mi esqueleto Se ve Mi esqueleto Se alineó Tu columna vertebral La espalda La cadena Excelente Ahora que termine de alinear tus chakras Quieres preguntarle Si tiene algún mensaje Para Diki Y también para Lulú Que gracias a ella Todos estamos hoy aquí Dice Dice A Viki Que Que continúe su trabajo Que está haciendo una labor Muy bonita Que esa la La llenará más De sabiduría Y que cada sonrisa Que ella tiene Es una sonrisa Que se le pega En su corazón Es una fortaleza Que se sienta Muy Bendecida Que es una hija de Dios Muy amada Y Jofiel Te está abrazando Está muy chiquita Está muy chiquita Es muy alto Jofiel Es muy alto Pero te está abrazando Con mucho amor Él está viendo El espíritu De Lulú Él está entregando Unas Como piedras De colores En sus manos No sé No sé qué significa Son de colores ¿Me quieres preguntar Qué significan? Son Son protección Son Sabiduría Sabiduría Y le está dando También Unas Unas moneditas Chiquitas Aparillas Aparillas Y le está agradeciendo Por Dice que Puedo haberte traído Le dice que Cuando se sienta Preocupada Cuando se sienta Preocupada Por lo económico Que se acuerde Que él le dio Esas monedas Y que tiene Y que tiene Una gran labor Aquí De ayudar A las personas Que ella Lo hace Con mucho amor Y la abraza Y le pone Sus manos Con Los regalos En su corazón Dile que Muchas gracias A ti Hermana Te doy las gracias Por lo que haces Gracias a ti Muchas personas Están curadas Nuestros Nosotros Estamos contigo El Padre Te da las gracias Con los regalos Que tú le brindas A las gentes Que vienen A pedir ayuda Con todo mi amor Y mi disposición Ahora le damos Las gracias A Jofiel Y si no tiene Otra cosa más Que decirnos Nos despedimos Gracias Jofiel Por los regalos Y las palabras De hoy Por la ayuda De hoy Y de siempre Antes Dice que Antes de que se vaya Esto es tuyo ¿Y qué es? Dice que Te están dando Bendiciones Esperanza Salud Para ti Y para los tuyos Te lo recibo Con amor Gracias Gracias Y ahora sí Si estás lista Prepárate Porque vamos a regresar Después de hacer Después de hacer Sonriente Sonriente Flexible Amorosa Atraviesa Una nueva vida Un nuevo comienzo Una nueva etapa En la mejor Etapa de tu vida En la mejor época Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Seguimos regresando Tres Te sientes Ligera Ligera Tus huesos fuerte Tu espalda Armonizada Todo tu cuerpo En armonía Perfecta Amorosamente Saludable Seguimos regresando Dos Tres Cuatro Seguimos regresando Te traes esos regalos Y los guardas En tu corazón Cinco Despierta ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué? ¿Mucha luz? Ahora sí ¿O qué? Encandila más ¿Cómo te sientes? Renovada ¿Lista para divertirte? Sí Pues claro Ya es hora ¿Lo quieres hacer, atención? Sí ¿Prometido? Prometido ¿Segura? Sí Nada de estar de ahí Toda Flexible Divertida Muchos amigos ¿Le quiere dar un abrazo a su amiga? ¿Cómo ve? Sí Sí Gracias Yo a ti también Te abrazabas Dejo piel de los pies Es que estaba muy chaparringa ¿Tú quieres que compartamos tu experiencia en la web? Sí ¿Para que no se mueve la cara? Te ponemos cuadritos Sí Nos vamos a tardar un poco porque te vamos a estar marcando uno por uno Pero bueno, lo vamos a hacer ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿Hasta? 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 Abril Abril 19 de 2017 ¿Y estamos en la ciudad de? ¿Agrinto, Texas? Texas Y regresamos en agosto ¿Hasta? No 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 Gracias.